¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán. Hoy, 3 de octubre, vamos a repasar con ustedes, como siempre, aquí en esta casa, toda la actualidad del municipio 3 de octubre. También hemos conocido en esta fecha cómo se va a proyectar la nueva idea de los presupuestos participativos. Finalmente, esta que van a ver ahora en pantalla es la propuesta que obtuvo más votos en estos presupuestos participativos. Se trata del antiguo acuario de playa de Mogán que se encontraba en completo desuso y nunca llegó a ser estrenado. Tendrá este aspecto tras la votación, construir un parque al aire libre. Es la propuesta ganadora de los presupuestos participativos y la encargada de darle una nueva vida a una zona que ha sido por años abandonada. Seleccionada con 82 votos, ha superado con creces a la segunda más votada y este nuevo proyecto estará contemplado en el plan para la modernización de playa de Mogán. Y para su ejecución, el consistorio contará con más de medio millón de euros procedentes de la Secretaría del Estado de Turismo del Gobierno de España, que se complementarán con esa partida presupuestaria de los presupuestos participativos que por segundo año consecutivo han visto redoblados los esfuerzos por parte del consistorio. La propuesta más votada ha obtenido 82 votos y es el parque recreativo en playa de Mogán. Ha sido la propuesta que más votación ha obtenido. Una zona recreativa que se va a instalar donde actualmente se encuentra el acuario en playa de Mogán. Ya se está trabajando dentro del grupo de gobierno con respecto al proyecto que se va a ejecutar en esa zona y ya tenemos una financiación de 500.000 euros que será por parte de la Secretaría de Estado de Turismo. La diferencia del coste de la ejecución de esta obra irá a cargo con los presupuestos participativos del año 2019. Y el tercer encuentro de los coches japoneses en el municipio se ha presentado a lo largo de esta jornada por parte de la Corporación Municipal y de diversos coches que se han presentado en este encuentro que consistirá en una exposición de coches japoneses y multitud de actividades relacionadas con el mundo del motor y el automovilismo de las que se podrá disfrutar gratuitamente durante toda la familia el fin de semana a finales de octubre. Como nos contaba el propio concejal de deportes Luis Becerra. Esta tercera edición ya va a Meet Gran Canaria que va a tener lugar el próximo fin de semana 27 y 28 de octubre donde una vez más intentaremos congregar el mayor número de coches de marca japonesa. Ya es un evento consolidado y que se cataloga como una de las mejores o la mejor concentración de coches de marca japonesa de Canarias. Y bueno siempre sin dejar atrás el carácter solidario ya que todos los participantes podrán traer pues juguetes y además todo lo recaudado irá destinado a la Asociación Pequeño Valiente. El sábado comenzaremos con la concentración de los vehículos que se den cita ese primer día para luego hacer la caravana que transcurrirá por los diferentes barrios del municipio. Tanto desde el horno hacia Beneguera y luego el día siguiente pues un sinfín de actividades paralelas a la concentración de coches que va a tener todo lugar pues en la Plaza Negra de Arguineguín. Diferentes están para niños, para adultos, diferentes están de merchandising japonés donde pueden adquirir también accesorios para vehículos, venta de vehículos, talleres de jamas, car de pedales, habrá rocódromos hinchables para los pequeños. Por lo tanto es un evento en el que puede disfrutar toda la familia desde los más pequeños hasta los más grandes. Y también esta semana se ha presentado una nueva edición de Tiempo de Respiro por parte de la Corporación Municipal. Se trata de una iniciativa que se ha venido desarrollando en los últimos años y este año se ha podido ampliar a más familias gracias a una subvención del Cabildo de Gran Canaria. En total serán 89 familias las que se van a beneficiar durante seis meses del apoyo de los cuidadores de personas en situación de dependencia. El programa Tiempo de Respiro busca crear así apoyos que permitan el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los cuidadores y también de las personas dependientes. Y si usted está interesado en participar en el octavo concurso de literatura ofrecido por parte del Ayuntamiento, sepa que el plazo todavía continúa abierto y tiene varias categorías con diferentes premios. En cuanto a la categoría infantil de 6 a 12 años, entrada para el 4 personas al Sioux City, categoría juvenil de 13 a 17, una tablet y la categoría de adultos, es decir, personas de 18 años en adelante, una noche para dos personas, en habitación doble, en régimen de media pensión y bono de acceso a la talazoterapia del hotel. El tema, como siempre, la biblioteca, los libros, los beneficios de la lectura y también cualquier temática relacionada con estos espacios que fomenten la lectura. Y el formato en castellano, mínimo una cara, tipografía Times New Roman y 12 puntos. El plazo estará abierto hasta el próximo 25 de octubre para todas aquellas personas interesadas en participar en este octavo concurso de literatura. Vamos con más titulares que nos ha dejado esta jornada. Hablamos de las relaciones que parece que se siguen tensando entre el archipiélago y Fomento. La cartera ministerial que parece que todavía no termina de decretar una fecha en concreto para el convenio de carreteras de las Islas, después de haber mantenido una reunión el ministro de Fomento, José Luis Avalos, con el secretario general de las Islas, Ángel Víctor Torres. Ahora la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, Rosa Dávila, acusa al secretario general del Partido Socialista en Canarias, Ángel Víctor Torres, de confundir y entorpecer, en sus propias palabras, las gestiones del Ejecutivo Regional para la firma de estos convenios de infraestructura con el Ministerio de Fomento. El secretario regional socialista mantuvo una reunión con el número uno de Fomento en la que no llegó a ninguna conclusión sobre una posible fecha con respecto a este convenio. Por su parte, la consejera de Hacienda del gobierno de Canarias, Rosa Dávila, enviaba al Ministerio una documentación la semana pasada sobre el convenio de carreteras. Y Fomento debería contestar esta misma semana, pero en cambio el ministro se sienta con un consejero de deportes, es lo que le acusa la propia consejera de un cabildo, de lo que único que hace es confundir y entorpecer las relaciones. Estas son las acusaciones de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, con respecto a esta mala relación con el Ministerio de Fomento. Así que ya saben, estas relaciones que se siguen tensando, parece, entre el archipiélago y Fomento al no conseguir una fecha en concreto con respecto a este convenio de carreteras tan necesario y vital para proyectos importantes en las islas. Continuamos con más noticias porque también le vendría muy bien al municipio de la aldea esta firma del convenio de carreteras que no tiene fecha por ahora, pero no es noticia por ello, sino porque el destino Starlight se ha inaugurado en Canarias con el municipio de la aldea, que ha inaugurado el primer observatorio astronómico reglado dentro de la zona de destino Starlight. Una iniciativa con la que promocionar la isla de Gran Canaria como lugar para contemplar el cielo nocturno y también las estrellas. Este observatorio se estrenaba el Día Mundial del Turismo dentro de diversas actividades. Es una iniciativa que se marca, según explicaba también el concejal de turismo David Hernández, en las diferentes iniciativas que se han venido desarrollando a lo largo del mandato para incentivar y potenciar la observación astronómica en el municipio. Y si hablamos de observar las estrellas es muy importante también conocer la previsión meteorológica, así que vamos a consultar el tiempo para mañana. En el norte de las islas de mayor relieve, intervalos nubosos con predominio de la nubosidad media y alta durante la tarde. En el resto, intervalos de nubes medias y altas con algún intervalo de nubes bajas matinales en el norte y oeste de Lanzarote y Fuerteventura y también con formación de nubes de evolución en las islas de mayor relieve durante la tarde. En Gran Canaria, en el norte, intervalos nubosos con predominio de nubes altas y medias durante la tarde y en el resto, intervalos de nubes altas y también medias, siendo probable que se forme nubosidad de evolución en horas diurnas, temperaturas sin cambio y viento de componente flojo. Y en el municipio de Mogán, este jueves 4 de octubre, nos deja temperaturas mínimas de 19 grados, máximas de 28 grados. Vemos como poco a poco van descendiendo esas temperaturas máximas, los hielos estarán totalmente nublados a lo largo de toda la jornada, aunque no habrá probabilidad de precipitaciones. Y este fin de semana, una prueba muy importante y también muy exigente en el municipio. Hoy hablamos de la tercera prueba de cronoescalada que se va a desarrollar en Playa Patalabaca y que es muy exigente. Se trata de una prueba en la que la subida contra el reloj, desde el nivel del mar hasta latitudes por encima de los 700 metros, en lo alto de cortadores, marca el nivel de las personas que se animen a competir. Una prueba contra el reloj, la carrera formada por un circuito lineal ascendente de unos 14 kilómetros, con tramos de hasta un 16% de desnivel, cuya salida estará ubicada en las inmediaciones del CAI Club Patalabaca. El evento comenzará a las 7 de la tarde y se estima que su finalización ronde sobre las 11 de la noche. Este fin de semana continuamos con el deporte a las dos ruedas, ya lo hacíamos con el motocross enduro Arguineín este fin de semana, nos bajamos, ya le quitamos el motor y nos vamos a la mountain bike, con esta tercera edición de la cronoescalada cortadores CAI Club. La verdad que es un evento joven, relativamente joven, en su tercera edición, pero que la verdad que está teniendo un llamamiento a número de participación bastante considerable. Y es una prueba que los bikers están esperando año a año después de que se celebra la primera edición en el 2016. Una vez más, de la mano con la sección de Costa Biker para todo lo que esté en nuestra mano colaborar, ayudar y que todo salga lo mejor posible. Preparado ya para que llegue el sábado, con mucha ilusión, mucha gana, de que todo salga bien como siempre y bueno, esperando al día. Tenemos una especial cronoescalada, independientemente de las otras, que son diferentes, son por el día, y por eso es el llamamiento tan espectacular que tenemos nosotros para traer a esos corredores a que vivan una experiencia nueva. Y los más pequeños en el municipio también tienen tiempo de deporte porque vuelve una nueva entrega de la Challenge School. Se va a desarrollar a lo largo de estas semanas en el municipio. Las puertas de este Challenge vuelven a abrir para que los más pequeños aprendan y se diviertan haciendo deporte con algunos de los mejores sateletas nacionales e internacionales. El Challenge School aspira a convertirse en un segundo hogar para padres e hijos y está liderado por un puñado de grandes profesionales de la talla del Olímpico Rubén Palomeque y otros de renombre como Saúl Castro, Jonathan Pérez o Ayose Almeida. Las instalaciones del Complejo Deportivo David Jiménez Silva serán el escenario escogido para impartir clases de triatrón, atletismo y ciclismo de lunes a miércoles en horario de 5 y media a 7 de la tarde a partir del lunes que viene. Y terminamos esta paginada de deportes recordándoles que mañana acaba el plazo para poder apuntarse a la nueva entrega de la ruta de senderismo que ofrece el Ayuntamiento de Mogán. En este caso, estas rutas se inauguran con una de San Mateo a Teror este próximo domingo. El Ayuntamiento va a organizar, a partir de ahora, como ven en este cartel, varias rutas de senderismo entre los meses de octubre y diciembre. Como siempre, la inscripción se puede realizar hasta el jueves anterior a la ruta. Así que no olviden, mañana, último día, para poder apuntarse a esta ruta de San Mateo a Teror. Hasta aquí este repaso por las noticias. Ya saben, nosotros volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde, pues muy pendientes de toda la actualidad, tanto del municipio como del archipiélago. Hasta entonces, que pasen muy buena noche. ¡Gracias!